Calendario, calendario de amor Seguro, San Valentín celebramos Marzo, primavera ya nos enamoramos Abrir conejitos de Pascua nos damos Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año, todo el año Tú y yo, todo el año, tú y yo Mayo, mamá, mamá, regalos llevo yo Junio y esta vamos a la graduación Julio, buena onda, el verano llegó Agosto, en la playa, te robaste el show Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año, todo el año Tú y yo, todo el año, tú y yo Septiembre, soy un fuego pero no artificial Octubre, a los cuentas de abuelos En distancia Noviembre, como osos, vámonos a invernar Diciembre, eres mi regalo De navidad Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año, todo el año Tú y yo Calendario, calendario de amor Calendario de amor Calendario, calendario de amor Juntos hoy el año, tú y yo Tú y yo, tú y yo Saca ya tu celular Suscríbete al canal De tus bailes y mucho slime Llegó la hora Llegó yo Suscríbete 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 Apoya este movimiento Los niños vienen a mostrarnos sus talentos Aprenderán